...país, compartir este premio con cada dominicano que me ha apoyado durante el transcurso de mi carrera. A todo el comité, el organizador de este premio Juan Marichal, muchísimas gracias. Al señor Don Juan Marichal, que ha sido para nosotros, todos los dominicanos, peloteros, un ejemplo a seguir. Usted ha sido el Babe Ruth para los americanos, el Jackie Robinson para los afroamericanos, el Roberto Clemente para los puertorriqueños, y el Don Juan Marichal, la leyenda para todos nosotros. Muchísimas gracias y que Dios los siga bendiciendo.